Fundamentos del aprendizaje en perros. Neurobiología del aprendizaje y la emoción. Aparentemente el motor es la estructura responsable de que un coche desempeñe su función principal, que consiste generalmente en desplazar alguna carga concreta y a una cierta velocidad. Ahora bien, esto solo es parcialmente correcto, ya que sin conductor, carrocería, gasolina, ruedas, acelerador, etc., un vehículo difícilmente será funcional. Por lo tanto, aunque es evidente la importancia del motor en el vehículo, todas las partes involucradas en su funcionamiento son igualmente fundamentales. El cerebro o las partes que lo componen funcionan de manera similar. Las propias neuronas sin el soporte de las células gliales tampoco podrían hacer gran cosa. Si dividimos el cerebro en pequeñas partes, no tendremos más que núcleos incapaces de hacer nada por sí mismos. Así encontramos por ejemplo, que mientras que el núcleo central de la amígdala está implicado en el congelamiento, el miedo o la regulación del sistema endocrino entre otras muchas funciones, también está implicado junto a los núcleos dorsales en el aprendizaje emocional. Como si esto no fuese suficientemente complejo, hay que añadir que según la intensidad de la señal que activa estas vías neuronales, se producirán respuestas diferentes. Esto es útil entre otras cosas para graduar las respuestas ante la cercanía de estímulos relevantes. Por ejemplo, no es lo mismo que un peligro esté a muchos metros del animal, lo que provoca una alerta moderada que esté muy cerca, lo que podría provocar congelamiento, huida o agresión. Aunque es evidente que cada estructura del cerebro cumple funciones específicas, es común el error de mostrar un enfoque excesivamente frenológico al mostrar el cerebro como un órgano compuesto de secciones independientes del resto. Esto se aleja más si cabe cuando hablamos de procesos cada vez más cognitivos y complejos. Por ejemplo, la toma de decisiones conecta muchas áreas indistintamente de su profundidad, Así pues, por decirlo de un modo muy simplista, un pensamiento podría iniciarse en la corteza prefrontal y bajar por el hipotálamo a las áreas más profundas como el gris periacueductal. Esta conectividad además fluye en ambas vías en una especie de tormenta eléctrica de potenciales de acción que se extienden por el cerebro. Cabe señalar que las estructuras más profundas tienen mayor conectividad sobre las más recientes en la filogenia, lo que implica mayor capacidad de control. Como iremos viendo, cada área tiene una función concreta pero todas trabajan como una unidad. El neurólogo alemán Corbinian Brodmann catalogó 52 áreas de la corteza cerebral humana estudiando al microscopio la estructura histológica y la organización celular, es decir en base a su citoarquitectura. En esencia se dio cuenta que la composición de cada área de la corteza es diferente, lo que apunta a que esas áreas cumplen funciones específicas. Por tanto el enfoque localizacionista de la escuela de Broca y el enfoque asociacionista de la escuela de Bernicke erraron en el momento en que uno prescinde del otro. Hoy día sabemos que ambas cosas, localización y asociación, son esenciales para comprender el funcionamiento del sistema nervioso en lo que se conoce como conectoma, sin olvidar por supuesto la importancia de la farmacología y como cambia el cerebro según su interacción con el entorno. En contraposición, la frenología fue una pseudociencia nacida alrededor del año 1800 que pretendía asignar rasgos determinantes de personalidad y del carácter según las medidas de la cabeza. Esta pseudociencia aunque resultó fallida a veces vuelve en formas más modernas, ya que como otras teorías fallidas tiene componentes que podríamos definir como ciertos. Ahora bien, sabemos que ciertas áreas del cerebro se desarrollan o atrofian por medio de la práctica de una actividad. Por ejemplo, los planos temporales que son una región del lóbulo temporal, son más grandes en los músicos con oído absoluto. También que el cuerpo calloso en su mitad anterior es más grueso en músicos que iniciaron su actividad antes de los 7 años. También sabemos que los hipocampos de los taxistas o de excombatientes que sufren estrés postraumático son más pequeños, pero cuidado, porque esa información es muy específica, está sujeta a una infinidad de factores, y no dice nada sobre la predicción que podríamos hacer sobre el carácter de cada músico, taxista o excombatiente del planeta. Al final, arrastramos el problema de que entender estas cosas nos obliga a saber otras muchas más y eso de cara al público general resulta complicado. En los mamíferos, la estimulación del helaz del prosencéfalo medial del hipotálamo lateral, en el corazón del sistema de búsqueda, promueve la aparición de conductas proactivas al actuar sobre el resto de sistemas emocionales primarios. Estimular el corazón del sistema de búsqueda provoca en los animales una curiosidad intensa y entusiasta, por ello los animales lo harán una y otra vez. No queda realmente claro si produce placer, compulsión, o ambas. Si el animal está inmerso en otras actividades, la estimulación en esta área provocará que la conducta se vuelva más compulsiva. Un sistema de búsqueda hiperactivo podría estar detrás de comportamientos compulsivos, ritualizaciones y estereotipias. Ahora bien, la diferencia principal entre el sistema búsqueda y el de recompensa, es que búsqueda es un circuito emocional y como tal promueve la aparición de comportamientos, mientras que el sistema de recompensa se centra principalmente en la consumación del incentivo. Estos comportamientos de desplazamiento son adyuvantes en situaciones de conflicto, ya que por ejemplo, una persona excesivamente impaciente podría canalizar hacia otra actividad repetitiva aunque ésta no tenga una función contextual, por ejemplo mirar el móvil una y otra vez, bajo el típico estado de impaciencia ansiosa de una sala de espera. En los animales estos impulsos activan secuencias de comportamiento instintivas, ya sea acicalarse, cavar, rascarse, bostezar, conductas de acaparamiento, masticar cosas, etc. Posiblemente alguien que compra compulsivamente después de haber tenido un día estresante, está exteriorizando este mecanismo de acaparamiento compulsivo, que podremos observar en otros animales, pero en la forma en la que los humanos lo hacemos. Del mismo modo la deambulación sin rumbo fijo por las redes sociales mirando noticias de fácil consumo, o permanecer horas observando productos en los centros comerciales, nos muestra al sistema búsqueda en acción. A estas conductas popularmente se le suele poner la etiqueta de conductas que buscan dopamina fácil. Estimular los circuitos consumatorios como beber, comer, copular, etc., no provoca la aparición de dichos comportamientos. En cambio, la estimulación del corazón del circuito de búsqueda, en el haz del prosencéfalo medial del hipotálamo lateral, provoca la intensificación de una conducta que el animal ya estaba ofreciendo. Si por ejemplo el animal está acicalándose, lo hará por más tiempo y de un modo más compulsivo. Por todo esto, Pancsep consideró a este sistema como el abuelo del resto de sistemas emocionales cuidados, lujuria, pánico, juego, miedo e ira. Si el sistema búsqueda está activo y se obstaculiza la consumación de la conducta helicitada podría activarse el sistema de ira con el fin de eliminar dicho obstáculo. El sistema ira ayuda a energizar la conducta incrementando la energía invertida el conseguir el incentivo, recurriendo a comportamientos agresivos. Por ejemplo, un perro se dispone a comer. Otro se lo impide al apropiarse de la comida. En consecuencia, es probable que la ruptura de la expectativa que tiene el perro respecto al comportamiento del otro, del que cabría esperar que respete la posesión, provoque frustración y esta emoción induzca la excitación en las vías neurofisiológicas de la ira, potenciando la aparición de una respuesta agresiva. Esta es en gran medida la función de las emociones, promover comportamientos adaptativos al medio. Si una de las estrategias comportamentales de baja intensidad no funciona, por ejemplo reclamar la comida con las patas, es probable que se recurra a otra de mayor hostilidad, lo que supone una escalada hacia la agresión. La escalada hacia la agresión es muy relativa, ya que no siempre los animales siguen los comportamientos agonísticos en una secuencia rígida. Mientras que algunos nunca llegan a agredir, otros agreden sin mostrar apenas señales previas. Ahora bien, en general lo normal es que un animal social, gradúe su hostilidad con una cierta coherencia, ya que esto permite que los daños entre los animales en conflicto sean menores. Es probable que la agresividad por competitividad sexual entre machos, esté impulsada por este circuito neurofisiológico de la ira, ya que aunque los machos más bien están centrados en lograr consumar la cópula con las hembras, si en su camino se topan con otros competidores que impiden o dificultan la consumación, la irritación podría activar las convenientes respuestas agonísticas que serán energizadas por los circuitos de la ira. Las hembras por su parte pueden mostrar comportamientos de castración social, impidiendo a otras hembras, en general más jóvenes, que se reproduzcan. Por tanto las estrategias reproductivas en los mamíferos son que por un lado los machos tienden a competir con otros machos para lograr copular, mientras que por el otro, las hembras tienden a inhibir a otras hembras para ser las candidatas posibles de los machos. Aquellos que desean copular y que se ven frustrados por otros competidores, podrán verse expuestos a estos energizantes sentimientos de irritación, del mismo modo que un perro que está cazando, está muy concentrado y excitado, pero si la presa le llega a lastimar en la persecución, la agresión podría volverse más emocional y desinhibida. Bajo la perspectiva neuroetológica, el sistema búsqueda cuyo corazón reside en el hipotálamo lateral, donde también se encuentra el núcleo hipotalámico que inicia la agresión no afectiva o depredadora, podría modificar su rumbo desviándose hacia el hipotálamo medial, cambiando a un tipo de agresión emocional. Ambos núcleos hipotalámicos se inhiben mutuamente, por lo que cuando uno está activo, el otro permanece inhibido. En la práctica esto supone que el animal mientras está peleando no está pensando en copular y viceversa. Esto además tiene un sentido fisiológico debido a que ambos estados mentales son incompatibles, ya que no se puede copular irritado, y tampoco se puede pelear sexualmente excitado, no al menos bajo un paradigma de normalidad. En definitiva, si ninguno de los machos interesados en montar a la hembra cede en su empeño, empezarán a mostrar rituales especie específicos, cuya función es dar tiempo a una retirada antes de que empiece el combate o directamente se pasará a la acción. En este tiempo, es probable que la amígdala cuya función entre tantas, es advertir del peligro, haga una estimación del tamaño del rival, de la seguridad percibida en él, o de cualquier otra información que resulte relevante para evitar la exposición innecesaria al riesgo, algo que por otro lado puede ser disipado por la presencia de testosterona. Este mecanismo de monitorización del entorno que se inicia en el núcleo lateral de la amígdala, donde llegan las aferencias de los órganos de los sentidos y que serán catalogadas como peligrosas o seguras, es el mismo que nos impide lanzarnos a la carretera sin miedo alguno. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiakanina, eduardorodriguez, arroba gmail, punto com. ¿Tú qué? ¿Tú no me querías comer a mí? ¿Eh? ¿No me querías comer tú a mí? Abronzete. 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 Gracias por ver el video